Después de haber visto la gran victoria de Jan Xiaonan ante Jessica Andrade y a Mackenzie Dron en modo divorciada, es justo innecesario hacer este video donde hablamos del peso paja. Y es que al menos al día de hoy tenemos a San Willy como la campeona, a Carla Esparza como la contendiente número 1, pero está embarazada así que por un buen rato no vamos a verla en el octágono. Nama Junas está como la número 2 rankeada y le siguen Jan Xiaonan en la número 3 y a Amanda Lemus en la posición número 4. Debajo de ella está Jessica Andrade y en la posición número 6 está Birna Handilova. En la posición 7 tenemos a Mackenzie Dron y más abajo ya no son tan relevantes. La próxima pelea por el título sería entre San Willy y Amanda Lemus y seguramente Jan Xiaonan puede ser la peleadora de reemplazo por si acaso, pues después de haberle ganado a Jessica Andrade está más cerca de pelear por el título. En cuestión a estilos, una pelea entre las dos chinas sería estupenda, pues tienen estilos similares, manejan mucho volumen y son bastante veloces. Además, Xiaonan tiene una victoria reciente ante Mackenzie Dron, ahí Xiaonan defiende un 9 intentos de derribo y conectó 113 golpes significativos, mientras que Dron conectó 61. Sin embargo, lo relevante de esta pelea es que Jan logró defender los intentos de sumisión de Dron e incluso por momentos la veíamos siendo a ella la persona que estaba por encima. Después yo pensé que Andrade iba a vencerla, pero Jan fue paciente, inteligente de no ver el intercambio con Andrade cuando la brasileña le soltaba todo y esto fue lo que hizo que ganara porque Andrade le soltó todo al frente y Xiaonan la recibió con la mano derecha que finalizó a la brasileña y la siguió en la lona. Ahora bien, Amanda Lemus es la que estará peleando por el título y ella viene de haberle ganado por finalización a Marina Rodríguez, sumisión a Michelle Watterson y antes de eso ser sometida ante Jessica Andrade. Lo que me gusta es que sus peleas suelen terminar en finalización, ya sea que ella finaliza o la finalizan. Además, solo tiene dos derrotas, una en la UFC. A Marina Rodríguez la finalizó empezando por una mano derecha que conectó de lleno y después la siguió a la malla para machacarla con combinaciones poderosas. Ahora que estará enfrentando a Weili, veremos si tiene lo necesario para poder finalizarla. Sin embargo, pienso que Weili es una peleadora muy complicada en este momento por el volumen, la velocidad, la lucha que puede emplear y además sus reflejos, su contragolpeo, todo en general. Weili viene de haber recuperado el cinturón ante Carla Esparza. De Esparza no se habla mucho, ni se menciona sus victorias, pero ella ven en una racha de seis victorias consecutivas en las que estaban Jan Xiaonan, Marina Rodríguez y Alexa Grasso, entre otras. Así que fueron victorias importantes. Weili pudo con la lucha de Esparza que buscaba tomarle la pierna después del patio de Weili para llevarla a Lona. En reiteradas ocasiones buscó el derribo Esparza, pero me sorprendió la destreza de Weili para poder tomar rápidamente una posición para poder someterla por un Rune Naked Choke medio raro, pero confirmando en la página de UFC dice que es un Rune Naked Choke y yo le creo. Además, noqueó a Johanna de un golpe giratorio, uno de los mejores knockouts que ha tenido. A mi parecer Weili podrá vencer a Lemus, pero para eso voy a hacer un video aparte. En cuanto a Ros Namayunas, es la única persona que le ha ganado a Weili en la UFC y la única persona que le ha ganado dos veces. Ella viene de haber perdido contra Esparza y ser felicitada por Pat Berry por no haber recibido castigo en la noche que su abuelita fue a verla. Ambas saltaron todo lo que tenían, fueron a la lona en reiteradas ocasiones y al final Namayunas consiguió la victoria por segunda ocasión ante Weili. Ahora que Namayunas es la campeona tendrá que abrirse a camino nuevamente al título, aunque de conseguir una victoria más y si Weili mantiene el título, posiblemente podría utilizar el hecho de que le ha ganado dos veces a Weili para conseguir la trilogía siendo nuevamente Namayunas la retadora. Y alguien que pidió recientemente a Namayunas fue Mackenzie Dern tras haber derrotado dominantemente a Angela Hill. Esa presentación fue espectacular de Dern porque nunca la habíamos visto tan agresiva ni con tanto cardio. Dern en su pelea contra Shaonan en cuestión de striking no lo hizo tan mal, pero al final todo lo llevaba a su terreno que es la lona, donde tenía más dominio, solo que no fue suficiente para vencer a Shaonan. Contra Angela Hill salió bastante agresiva soltando todo lo que tenía desde el primer round, pero por un lado Hill nunca ha sido la mejor striker de la división. Siempre ha sido mesurada al momento de aceptar los golpes. Esa pelea tuvo momentos en los que estuvo pareja. Además hubo momentos en los que podía haber terminado esa pelea por Ground and Pound, pero cambiaba un intento de sumisión, lo que le impidió concretar la sumisión. Sobre esto, Gillian Robertson, quien actualmente está en la división, dice querer enfrentar a Mackenzie Dern probablemente después de Tabata Richie, si es que logra vencerla, y comentó sobre la presentación de Dern diciendo Dijo querer enfrentar a Mackenzie Dern de ser posible, y si me lo preguntas a mí, me parece una gran pelea porque ambas tienen un excelente Jiu-Jitsu, solo que Dern, al menos como lo hizo esa noche, tiene más poder y más volumen en la pelea de pie que Robertson, y recordemos que Robertson tiene muchos problemas cuando le sueltan las manos, pero al menos en cuestión de Jiu-Jitsu me gusta esa pelea. Lástima que Robertson no está rankeada, y no creo que Dern esté interesada en esa pelea, quien comentó querer de ser posible a Namayunas, y hay una gran diferencia en cuestión de ranking en cuanto a Namayunas y Robertson. También tenemos a Tatiana Suárez como la número 10 de la división, invicta con 10-0, viene de haber sometido a Montana de la Rosa. Después de 4 años de ausencia, Suárez volvió con el mismo nivel que tenía antes. Tiene además victorias ante Carla Esparza y Alexa Grasso, dos victorias que le asientan muy bien porque Esparza es una excampeona, y Grasso es la actual campeona del peso mosca. Con el nivel de lucha que tiene, pienso que puede vencer a muchas de las peleadoras de esta división, incluyendo a Jan Xiaonan, Amanda Lemos, Jesse Candrade, y posiblemente a Ross Namayunas y Weili les daría pelea, pero más que nada en cuestión de lucha porque en striking, especialmente Weili, es una amenaza. En cuestión de lucha ha podido derribar a todas sus oponentes y finalizar a casi todas. Carla Esparza tiene una lucha bastante decente, pero eso cuando logra concretarlo, además de que es un estilo de lucha un tanto diferente al de Suárez. Esparza es más de intentar ir por un 5 leg o un double leg, derribos al centro del octágono, básicamente busca concretar un derribo rápido mientras que Suárez se te pega encima y no se te despega por nada del mundo hasta que te derriba. Y además es brutal con su ground and pound cuando lo busca, si es que no decide ir por una sumisión. Ahora Tatiana Suárez estará enfrentando a Vierna Handiroba que tiene un buen jiu-jitsu. Handiroba además viene de haber derrotado a Marina Rodríguez y antes de eso a Angela Hill. Su striking no es tan malo, pero su juego fuerte está ras de lona. Esta pelea es interesante precisamente porque Suárez buscará llevarla a la lona y al menos en papel las habilidades de Handiroba tienen que darle para poder sobrevivir en este campo. A mi parecer en cuestión de jiu-jitsu, Handiroba es la oponente más complicada que Suárez ha enfrentado hasta el momento, pero pienso que Suárez va a poder derrotarla finalizándola por ground and pound. Con esto Suárez estará cerca de ser top 5 y está cada vez más cerca de pelear por el título. Y finalmente otra pelea pactada del peso paja es Gillian Robertson en contra de Tabata Ritchie. Ritchie se encuentra como el número 15 de la división del peso paja y es la oportunidad perfecta para que Gillian entre al top 15. Ella siempre ha tenido problemas para mantenerse en la división. En el peso mosca de repente entraba, perdía la siguiente pelea y así se la llevaba y no ayudaba nada en que le pusieran enfrente a Tala Santos y a Miranda Maverick. En el caso de Ritchie, tristemente la pusieron contra Fiorot muy pronto en su carrera, pero desde entonces Ritchie se encuentra en una racha de 3 victorias consecutivas, 2 por decisión y 1 por sumisión. Es una buena pelea porque Robertson es una peleadora finalizadora, sometedora, mientras que Ritchie tal vez no es sometedora pero busca llevar la pelea a la rona, entonces aquí seguramente estaremos viendo una finalización, posiblemente por sumisión, pero no me sorprendería si fuera una finalización por ground and pound. Pero en fin, únicamente quería comentar brevemente sobre el peso paja porque esta división tiene talento, hay todo tipo de peleadoras y ninguna peleadora es imbatible, así que quisiera conocer ahora tu opinión al respecto, cuéntame quién es tu peleadora favorita de la división y qué pelea te gustaría ver. Y yo me voy por ahora, pero nos vemos en el siguiente video. Bye.